Dígame. ¿Cómo está? Oiga, don Hernán, una consulta. ¿Alguna novedad con respecto al tema de lo que lo había llamado el otro día yo de Copiabó? ¿Hay algo, no? Sí, está bien avanzado el tema. Ya. ¿Cuánto por ciento? Es que no le podría dar el... Ya. ¿Cuánto por ciento? Ya, ya. Pero está entonces el contacto. Está muy cerca, ¿no? Sí. ¿Cuándo se podría definir, don Hernán? Yo creo que mañana ya estaría todo definido. Ya. Ahora, no sé si nos puede comentar. Tengo entendido que usted tenía un vínculo todavía con San Marcos. ¿Cómo es eso? ¿O no? No es así. ¿Cómo? ¿Tenía entendido la información que manejaba yo que todavía usted tenía algún vínculo contractual con San Marcos o ya se desvinculó con él? No, yo me desvinculé. Me avisaron en la mañana y a las cuatro de la tarde estaba desvinculado. Ya. O sea, ese tema entonces ya usted no tiene nada con San Marcos o ya estaría, estaría entonces, obviamente, listo para poder sellar el acuerdo con Copiapó. ¿Perdón? Operativo. Ya. Entonces, ¿de aquí a mañana habría novedades? Sí, pues yo... Es posible que esté viajando mañana a Copiapó. ¿Ya? ¿A qué hora puntualmente? No, no sé qué hora el vuelo. Ya. ¿Ya? ¿Es para reunirse con el resto de los dirigentes o...? ¿Cómo? ¿Es para reunirse con los dirigentes o para asumir directamente con el plantel? Eh... Bueno, eso es para... Para definir ahora. Justamente hoy en la reunión también, así que... Por eso no puedo adelantar nada. Ah, estupendo. Ya. ¿A qué hora tiene la reunión ahora? Eh... Luego. Ok. Ya, Hernán, lo llamo entonces mañana y a ver si tenemos novedades. ¿Vale? Ya, pues. Muchas gracias. Muy gentil. No. Hasta luego. Gracias. Chao.